Esta guerra fue una farsa Años de sangre Solo para activar una guerra secreta planeada por décadas ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! Amigos compatriotas, un conflicto nuclear puede ser el fin Queremos lograr un mundo más fácil Hace cinco días recibimos información de que el agente soviético Percius está aquí Si es así, algo grande está por suceder Algo que podría cambiar el equilibrio de la guerra fría ¡Vamos por esta mierda! ¡Más estás! ¡Vamos! ¡Adentro! Señor presidente ¿La amenaza es real? Sí señor, eso creemos Denle al señor Adler lo que necesite ¡Nos disparan! ¡Esto no era parte del plan! Sé que no nos fallará ¡Esto no era parte del plan! Vitalan vivir en un Extreme Beta ¡Esto no era parte del plan! ¡Esto no era parte del plan! ¡Esto no era parte del plan! ¡Adelar la pacifiedad! ¡Sec должны ser각tos de golpeados ¡Exer obtained la vida de la consagración! ¡Esta no era parte del plan! ¡Esto sí! Gracias por ver el video.